Te veo con él Y no entiendo nada Sé que no te trata bien Hasta te engaña No sé por qué Sigues a su lado Que no ves Que él te hace mucho daño Yo sí Si él no puede apreciarte Yo sí Si no es capaz de amarte Yo sí Te quiero con toda mi alma Te amo más que a nada En el mundo Y te juro que es así Yo sí Siempre sabré adorarte Siempre voy a dedicarme A hacerte muy feliz Él no merece tu amor Yo sí Yo sí Te hace llorar Te tiene olvidada Si crees que va a cambiar Estás equivocada En cambio yo En cambio yo Te adoraría Te daría mi amor Te daría mi vida Yo sí Si él no puede apreciarte Yo sí Si no es capaz de amarte Yo sí Yo sí Te quiero con toda mi alma Yo sí Te daría mi vida Yo sí Te daría mi vida Yo sí Te daría mi vida Gracias por ver el video.